Me parece que es muy reseñable porque la gente que escucha cuánto dinero exactamente está invirtiendo este magnate de las fianzas que es George Soros, estamos hablando de lo que se ha publicado, son 32.000 millones de euros que se dice pronto, es un dinero bastante respetable. Yo no sé si llega a tantísimo, pero lo que sí que sé es que allí donde hay un proceso de desestabilización en el que puede meter la mano, ahí está. ¿En qué exactamente? A través de la sanidad, a través de la educación, a través de la inmigración, a través de las minorías raciales, a través incluso de la salud reproductiva de la mujer, Soros influye e incide en todo esto. De manera que es interesante, lo que pasa es que Open Society es algo tan opaco, es una fundación tan opaca, es una fundación sobre lo que hay tan pocos datos sobre lo que realmente hace que estamos probablemente ante el trabajo de un lobista, casi podemos decir, pero de un lobista que se mueve justo por debajo del mostrador, es muy difícil saber exactamente qué es lo que tenemos ante nuestros ojos, cómo se influye, de qué manera se influye y de qué forma llega al final a la población común toda la influencia que pretende estar. ¿Usted qué opina, por ejemplo, que al final el presidente del gobierno y los ciudadanos no eligen a su gobernante, sino que siempre hay uno leorca o un señor, en este caso Soros, que de alguna forma es el que gobierna los países? Porque, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Sáhara, Sánchez, como títere, buen títere que es, como buen votarate que es, pues ha cedido al Sáhara yendo en contra de los intereses de España y, lógicamente, regalándole un tesoro energético. Nos estamos viendo en el caso de Ucrania, o sea, ¿a España tendría que ir de cabeza a Ucrania a enfrentarse a una guerra cuando, verdaderamente, el enemigo de España está en el sur? ¿O dónde está el interés de España? ¿Está el interés de España en Ucrania o en el sur? A ver, yo, con respecto a esto, yo no dudo de la influencia que pueda tener Soros. Lo que sí que me parece que a lo mejor se le atribuye más capacidad de influir de la que realmente tiene. Yo no sé si es realmente, a ver, es que es muy difícil, porque yo no sé si realmente Soros tiene, influye tanto en las sociedades como realmente él quisiera, o como realmente se dice que influye. Que tiene una capacidad de decisión sobre algunos gobernantes, yo no tengo de eso ninguna duda, ninguna. Y que él trabaja en eso, tampoco tengo ninguna duda, pero sí que tengo dudas sobre si realmente, como se dice, gobierna el mundo, porque eso me parecen ya palabras mayores. Sí, yo lo que veo ahí, con relación a eso, que es muy significativo que, al final, el hijo de Soros, que evidentemente hace la misma política que su padre, porque está llevando la Open Society y otras organizaciones pagadas por Soros, al final resulta que se...